2 time world champion Jorge Arce understands that this is the fight of his life The Mexican cowboy, he wanted to come in on a horse but arena officials wouldn't allow it Siempre es uno de los mas queridos del mundo del boxeo de los 31 años de edad de los Mochi Sinaloa 55, 6 y 2, 42 knockouts Jorge el travieso, Arce Arce, a boxer, puncher, very aggressive and skillful Also with power, he's got a great block hook to the body It's a detriment tonight Sooooooo Arce Arce mundial, me tengo que ir de aquí, me voy a Estados Unidos ilegalmente, cuidado, ahí viene la migra, ahí viene la migra, todos al suelo, nadie levanta la mirada, todos al suelo y todos nos tiramos al suelo, ya nos llevaron, nos sacaron, ahí por Caborca, por el Saza, no fui por San Diego Colorado, por Mexicali, por La Rumorosa, nunca pude cruzar hasta que llegué a Tijuana. Llegué en el 96 de Raíte, ahí era el medio de autobuses y me acuerdo que vi un cartelón de un boxeador y dije yo algún día Tijuana, algún día me van a quedar aquí, algún día voy a ser ídolo aquí en Tijuana. Yo nací en una familia humilde, hijo de un fabriqueño, obrero, del ingenio sucarero de Los Mochis, Sinaloa. Cuando yo me metí a bañar a mi casa, el baño, empezaba a narrar una pelea. No pierda vista el travieso suarse. Arrancando. Y mi mamá gritaba, salte, me decía, vas a caer loco de tanto golpe, me decía, estás tirando agua. Y yo narrando mi pelea y cuando me salí a bañar le decía, vas a ver mamá, le decía, vas a ver. Algún día le decía, cuando escucha al doctor Morales narrar una pelea mía y que digas que voy a llegar a ser un figuronón, te vas a correr a mí. Mi mamá decía, estás loco, vas a caer loco de tanto golpes, vas a ver mamá le decía. El 13 de abril del 92, mi papá y mi mamá cumplían 18 años de casados. Yo estaba emocionado porque iba a comer carne asada con cola, comía puros huevos con frijol. Y nos sentamos a comer y llega el patrón de él, llega el hijo, señora, su esposo tuvo un accidente, váyase al hospital. Me meten en un cuarto y me ponen un tapabocas, un gorro, unos guantes, botas, me meten todo y me dice el doctor, ¿quieres a tu papá? Sí, dije. Habla con él por última vez porque motiva a lo mejor, dile algo bonito. Yo tenía 12 años de edad. Vamos a hacer un pacto, le dije, sálvate. Yo te prometo que si tú te salvas, yo voy a ser campeón mundial de boxeo. Yo me cruzo la calle del Seguro Viejo y me meto a la iglesia de San José y me hinco y le digo, Señor, no te llevas a mi padre. Y es cuando yo reto a Dios, le digo, si tú te llevas a mi padre, yo voy a ser un hombre malo. Le dije, en cambio, si tú me dejas a mi padre, si tú me lo dejas, yo te prometo ser campeón mundial de boxeo. Y yo volteé a verla asombrado. ¿Qué? Tu papá está fuera de peligro, me dijo. Lo primero que pensé, lo que usted hable con su boca, sosténgalo, cúmplalo. Y eso, dije, tengo que ser campeón mundial de boxeo. Llegué a Tijuana y ahí me acordé de Fernando Beltrán. Saqué la cartera y vi la tarjeta de Fernando Beltrán y le dije, le voy a hablar. Y le hablé a su casa. ¿Quién habla? Soy el travieso. Le dije, ¿te acuerdas de mí? Soy un boxeo de los mochis. Y él dijo, ah, sí, 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 me acuerdo de ti. ¿Qué? Pues aquí estoy en Tijuana. Le dije, no, es que no tengo dónde comer, no tengo dónde dormir, no tengo dónde vivir. Cuando llegó, me abrazó llorando y me dijo, güey, te voy a hacer campeón mundial, cueste lo que me cueste. Tú vas a hacer campeón mundial de boxeo. Vamos a hacerla. ¡Gacha! Después de la pelea de Big Brother, andaba en mi casa y tranquilamente, ahí en mi ciudad, y una policía judicial me hace la pared, me prenden las torretas. Y se paran y me dicen, policía judicial, bájese. Fuimos a una bodega, cambiamos de carro de una patrulla a una camioneta blindada. Tienen que meterse los ojos para que no sepa a dónde vamos. No, ni modo, me vendo los ojos y ahí voy rezando, llorando, que no me pasara nada malo. Y llegué yo y me dijo, ¿dónde estoy? Y se miraba mucho, mucha seguridad, mucha gente armada y todo. Le dije, ¿usted tiene mamá, verdad? Sí, señor, yo tengo mamá. Le dije, ¿usted la quiere mucho? Sí, señor, con todo mi corazón. Yo también tengo madre, me dice. Y por eso que la mandé a llamar, porque mi madre lo quiere conocer, lo quiere saludar. Dígame, ¿usted qué quiere? Me dice. Lo único que quiero es que me regrese a donde me recogió, sane, sálvore. En Tijuana, luego, luego me hice un ídolo, un ídolo boxístico. Y de repente un día estaba en Tijuana, pegándole la pera yo. Te tengo la mejor noticia de tu vida. Deja lo que estás haciendo, vente urgentemente, agarra un taxi y vente. Siéntate ahí, me dijo. Siéntate. Y me senté. ¿Estás listo? Sí, dije, estoy listo. ¿Qué pasó? Te tengo la pelea de campeonato mundial. Te tengo la pelea de campeonato mundial, me dijo. Lo primero que pensé en mi mente. Javi, mi papá. Y me entrevistó el periódico local de los Mochis, el debate. Y me dijo, pero eso, en Mochis nunca ha habido un campeón mundial. Si de casualidad te llegaras a coronar, porque la apuesta está 10 a 1 en contra tuya. Si de casualidad te llegaras a coronar, ¿qué te gustaría que pasara? Yo le dije, me gustaría que me recibieran como reciban a Chávez. La banda, la gente en el aeropuerto. Y de repente, estoy sentado y en mi izquierda empiezo a escuchar que, ¡Travieso! ¡Travieso! Y mi hermano se me acerque. Yo estaba concentrado en la pelea. Te habla Chávez, tu ídolo. Y volteo del ring, volteo para abajo a primera fila. Y estaba abrazado de mi papá y de mi mamá. Chávez, mi papá y... ¿Sabes el sentimiento que me causó ver a Chávez con mi papá y con mi mamá en primera fila? Y volteo a verlo y dice, fíjate bien, te tiro un volado, te agachas, gancho y upper por dentro. Escúchame bien, por dentro, gancho y upper. Suena la campana para el cuarto round. Salimos, cuarto round. Me tiro un volado, me agacho. Le meto el gancho y el upper. A la lona cayó. ¡Está topaliante! ¡Se va la lona! ¡Dice Gaby Peralta! ¡Allá no más! ¡Ay, que es el travieso! ¡Resulta el travieso! ¡Quierre el sexto! ¡Quierre el sexto! Me dicen enamorado Y llegó un día Cochul y le decían, ¿quién es el que hace estas cosas? ¿Quién mueve aquí? ¿Quién borra todo esto? Y no sabía. Y un día llegó y me cachó borrando las letras. Me dijo, ah, tú eres el travieso que hace eso. Me dijo, ahora tú te vas a llamar el travieso Arce. Y me puso el travieso Arce y ahí se me quedó. Yo soy el pentacampeón mundial Jorge Armando Arce Armenta. Mejor conocidos como el travieso Arce en el mundo del boxeo. Ay, 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 ay Mamá, por Dios Arce en la noche Arce en la noche Arce en la noche Gracias.